Sábado 30 de Septiembre, Club Rodríguez presenta a los Amos de Nuevo León La Fuerza de Tijuana Y el As de la Sierra Menores son bienvenidos para la vienda de boletos en ClubRodeoRio.com Discoteca Liñita de San José, Discoteca de Oñalete de Red Gustini Y Palmarque de Ispa Lo Alto Para más información llamar al 408-990-3019 O visita ClubRodeoRio.com y haz clic en reservaciones Domingo 1 de Octubre Club Rodeo presenta en su gira del adiós Por última vez en San José Guerra de Chistes A ver señor, para la entrevista de trabajo, ¿usted sabe hablar inglés? Sí, claro A ver, ¿cómo se dice en inglés puerta? Door ¿Y cómo se dice el que la vende? Pues vendedor Tour 2017 Menores son bienvenidos No faltes 10 años haciéndote reír Guerra de Chistes en el Rodeo de San José Renta de boletos en ClubRodeoRio.com Discoteca Doña Leti de Red Gustini Jiquetón.com Discoteca El Lindito de San José Y Discoteca Éxito Latino de Salinas y Watsonville Reservaciones llamando al 408-990-3019 Viernes 6 de Octubre Club Rodeo presenta a la dinastía de Tuzantla Y lloré, grité, canté Banda Los Nuevos Miravalle Y banda La Hacienda Menores son bienvenidos No faltes Preventa de boletos en ClubRodeoRio.com Discoteca El Lindito de San José Y Discoteca Doña Leti de Red Gustini Para reservaciones de mesa llamar al 408-287-2828 O visita ClubRodeoRio.com Y haz clic en reservaciones Sábado 14 de Octubre Club Rodeo te presenta a los reyes de los corridos de caballos Grupo Laberinto Si esta noche no pudiera hablar con ella Los Razos de Reinaldo Se me amanece otra vez Y Dinastía Norteña Porque todo el día viene Mayores de 21 solamente Preventa de boletos en ClubRodeoRio.com Discoteca El Lindito de San José Discoteca Doña Leti de Red Gustini Y Ball Market de Ispa Lo Alto O en la taquilla de Club Rodeo A partir de las 8.30pm El día del evento Reserva tu mesa llamando al 408-287-2828 Y viene una patita blanca O visita ClubRodeoRio.com Y haz clic en reservaciones